Muy buenos días, la Secretaría de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto de egresos para el 2025 que servirá al gobierno de Claudio Sheinbaum como una guía para definir en qué va a gastar el dinero de todos los mexicanos y mexicanas. Y dada la importancia que tendrá en el primer año de esta administración, hoy vamos a analizar a detalle este documento. Pero antes no olvides suscribirse, darle clic a la campanita y comentar. Comenzamos. El proyecto de presupuesto de egresos forma parte del paquete económico junto con otros tres documentos. Uno, los criterios generales de política económica. Dos, la iniciativa de ley de egresos y la miscelánea fiscal. Básicamente el paquete económico es la propuesta del Poder Ejecutivo para conseguir recursos y luego gastarlos en todos los rubros que se necesiten. Salud, seguridad, pago de deuda, construcción de carreteras, etcétera y otras cosas. Vale la pena recalcar que el paquete económico es simplemente una propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y es la Cámara de Diputados y Diputadas quien tiene la facultad exclusiva de aprobarlo. Además hay que tomar en cuenta que la Cámara Baja tiene derecho a hacer cambios. Por ejemplo, el Ejecutivo está planteando destinar 12 mil millones de pesos a Cultura en el 2025, pero los diputados y diputadas pueden decidir que es muy poquito y dar 18 mil millones al rubro o bien ponerse tacaños y bajar el monto a 6 mil millones. Una vez entendido esto, veamos a detalle el presupuesto. Para empezar, el gobierno de Claudia Sheinbaum propone gastar el año que entra un total de 9.3 billones de pesos, o sea, 9.3 millones de millones de pesos. Es mucho dinero, es poco dinero. Vamos a compararlo. El presupuesto del 2024, el Ejecutivo planteó gastar 9.22 billones de pesos. Si tomamos en cuenta la inflación, Sheinbaum propone una reducción de 3.3% en términos reales, porque esa sí es austeridad republicana. Y si analizamos el presupuesto por dependencia, encontramos que la secretaría más castigada es Defensa, porque le asignaron un presupuesto de 43% menor al que recibió este año. Otras secretarías con recortes presupuestales importantes son la de Medio Ambiente con 39%, Seguridad y Protección Ciudadana con 36% y Salud con 34%. En este sentido, la secretaría más beneficiada en el presupuesto es Sedatu, que recibirá 183% y Comunicaciones con un presupuesto mayor de 72%, así como el Issste con más 6%. Ahora bien, ¿cómo le hace el gobierno para conseguir los 9.3 billones de pesos que necesita para gastar en el 2025? Bueno, pues por dos vías principales, el cobro de impuestos y el endeudamiento. En el caso que ha propuesto Hacienda, se prevé que ingresen por 8 billones de pesos, o sea que faltarán 1.3 billones que el gobierno tendrá que obtener vía un crédito. En caso de no obtener este financiamiento extra, se ve obligado a hacer recortes presupuestales a lo largo del año. En los últimos tiempos, es muy común que los gobiernos elaboren presupuestos con deuda o bien que hagan recortes a mitad del año. Muchos analistas ven esta situación muy natural, pero otros consideran que el presupuesto bien elaborado, pues nunca necesita de ajustes. Esta explicación, a grandes rasgos, le da el presupuesto para que entendamos qué va a pasar en el 2025, pero ¿cómo recibieron las noticias los diferentes actores políticos del país? Por lo pronto, los diputados del PAN calificaron el presupuesto como idealista y un engaño, como siempre. Como estas declaraciones, es probable que Acción Nacional vaya a votar en contra del presupuesto, pero vale señalar que Morena y su partido en el Congreso cuentan con mayoría y pues ya no necesitan a la oposición, mucho menos al PAN, para aprobar lo que envió el Ejecutivo. Pasemos ahora a temas del Poder Judicial, en donde no se han rendido y siguen pensando que pueden echar abajo las leyes emanadas de la reforma judicial. Este martes se realizó una más de las mañaneras de los jueces, las cuales ya no se llevan a cabo de lunes a viernes por el poco interés de los medios y porque les dijimos que no iba a aguantar. No aguantó Xochitl con su mañanera y tampoco el Poder Judicial. En esta ocasión, la magistrada Juliana María del Carmen García fue la encargada de hablar con la prensa y criticó el alto costo de la elección del año que viene, aunque insistimos, el Poder Judicial ya no puede hacer nada al respecto. Además, señaló que los 13 mil millones de pesos que le destinarán a la elección es un monto cuatro veces mayor a lo que recibió la UAM este año, aunque los diputados y diputadas ya dijeron que va a tener presupuesto suficiente esta universidad. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a echar abajo la reforma, lo que obligó al Poder Judicial de la Federación a llevar a cabo un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo, ya conociendo el caso, realizó una audiencia en la que el Estado mexicano defendió su derecho a modificar sus leyes sin intromisión de las entidades supranacionales. Y hasta aquí la dejamos por hoy en SDP Mañana. Suscríbase a este canal, dale clic a la campanita y recuerde que más tarde viene Poncho Gutiérrez en SDP Noche. Que tenga usted un muy buen día.